Y tú que dices, Isidro Quinilla, allá en Guatemala. Mi vida se está acabando, de tantas y tantas noches, que yo me paso en la cantina. Yo tomo hasta emborracharme, y grito aunque no me escuchen, que ya mi vida se está acabando. Tomo por un mal camino, torcido y de mucha pena, y un sendero también de llanto. Se fue sin volver sus pasos, y yo solo encontré sus huellas, que allá en el polvo habían quedado. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, que será para mí lo peor. El licor, el licor, el licor, o el amor, el amor, el amor. Jamás volverá conmigo, porque de que ya se ha ido, nunca al regreso encuentra mi dolor. Se fue sin volver sus pasos, y yo solo encontré sus huellas, que allá en el polvo habían quedado. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, que será para mí lo peor. El licor, el licor, el licor, o el amor, el amor, el amor. El licor, el licor, el licor. El licor, el licor, el licor. Gracias.